Música 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 Y nuestro sombrero su mensaje ni más ni menos iguales Música 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 La señal Y porque me gustan todos y todas los que andan en el Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo con toda seguridad Sabes que un día tú me quieras Y algún día me querrás Te voy Como yo ¿Por qué no es tuya? ¿Por qué no me empecemos? Hola ¡Suscríbete! 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 va a llorar, le va a doler pero es parte de esos cambios